Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. De un personaje, de un personaje, porque muchas veces uno dice los Estados Unidos, el imperio gringo, o el gobierno de Biden. Entonces pronuncia grandes realidades que finalmente llevan consigo una grandísima trampa, que cuando uno dice los Estados Unidos, el gobierno de Biden, está colocando una máscara y tapando nombres y apellidos que son los que realmente están detrás de muchos de los ataques que vivimos los pueblos del sur del mundo. Y nosotros hoy queremos precisamente dedicar el programa, uno de nuestros programas, uno de vuestros programas, a un personaje que está moviendo los hilos. Y vaya, si está moviendo los hilos. Neil Martínez se conecta hasta ahora desde Montreal. Un gran abrazo para ti. Andresito desde Argentina. Bueno, mucha gente, mucha gente desde muchas partes del mundo. Y yo se los agradezco en el alma. Estoy hablando de Anthony Blinken. Anthony Blinken. Hoy queremos hacer un perfil de Anthony Blinken. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, Anthony Blinken es alguien que está realmente detrás de la dirección de la oposición extremista venezolana. Muchos lo tildan de sionista, de sionista. Actualmente es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y es que las cosas se están moviendo dentro del gobierno de Biden, que ya llega a 50 días, a 50 días de gobierno. Y antes de entrar en el perfil del actual secretario de Estados de Estados Unidos, que nosotros planteamos y lo vamos a demostrar aquí, que es acaso la pieza, una de las piezas más fundamentales del andamiaje contra Venezuela, quiero comenzar con una noticia que me llamó mucho la atención. Nosotros publicamos en laiguana.tv y dice así. La Casa Blanca le da la espalda a Guaidó. La Casa Blanca le da la espalda a Guaidó. ¿Y por qué nosotros avanzamos tan temeraria afirmación? Por lo siguiente, oído al tambor. Miren lo que dijo, escuchen lo que dijo el director de asuntos hemisféricos de los Estados Unidos, del gobierno de Biden, estoy hablando yo de Juan González. Juan González. El director de asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, aseguró que la administración del presidente Joe Biden no está enfocada en un individuo. Oído al tambor, no está enfocada en un individuo. Señores y señores, le están sacando el cuerpo a Guaidó. Voy por más, voy por más. Si no, dice Juan González, el director de asuntos hemisféricos de la Casa Blanca, si no, en la realización de un proceso electoral en Venezuela. Ya están descartando, entre comillas, al individuo. ¿Quién es el individuo? Guaidó. Continuamos. Lo voy a citar textualmente. Dijo lo siguiente. Nicolás Maduro y Juan Guaidó están mal en las encuestas. Que diga eso de Nicolás Maduro, su adversario. Bueno, adversario de los Estados Unidos, es entendible. Pero que meta en el paquete a Juan Guaidó resulta muy interesante. Muy interesante. Porque en realidad está hablando de Guaidó. Claro que tienen que meter en el paquete a Nicolás Maduro. Dice, Nicolás Maduro y Juan Guaidó están mal en las encuestas. Y mi lectura, dice el funcionario de Biden, es que los venezolanos están hartos de la situación actual. Y quieren una solución y que se restaure la democracia. Estas fueron declaraciones del señor, insisto yo, González, director de asuntos hemisféricos. Miren, a mí me pareció determinante, determinante esta afirmación de este funcionario. Y me pareció determinante para entender el andamiaje de lo que en estos momentos está cocinando contra Venezuela. Es por eso, es por eso que quise sumar este personaje a otro del cual sí vamos a profundizar hoy día. ¿Quién es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Quién es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos? Estoy hablando entonces de Antony Blinken, new yorkino, sionista, según muchos, en todo caso judío, con acento francés, procedente de una familia de diplomáticos e inversionistas. Blinken es un defensor sin fisuras de Israel, pero se desdobla también al defender los, y esto lo coloco entre comillas, derechos humanos, frente a las prácticas de gobiernos como el de Arabia Saudí o Egipto. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia